En el mundo hay cosas que la mayoría no pueden saber, secretos que guardan los que tienen el control, y quien se atreva a revelar esos secretos es visto como una amenaza para los poderosos y su monopolio de la información. Ese es el caso de Andrew Dawson, el hombre que con su cámara pudo captar un gigante y días después fue silenciado. Sé que muchos conocen este caso, pero esto es para Fantástico, aquí no repetiremos lo que todo el mundo dice. Por eso, ahí va un breve resumen de la historia de Andrew para luego ir a lo importante. Andrew Dawson era creador de contenido, compartía cualquier cosa de su vida cotidiana. Un día viajando por una ruta de Canadá, logró captar este video. Imaginen el tamaño que esa figura humanoide tiene que tener para poder verse con esas proporciones desde esa distancia. En esta instancia, el tiktoker estaba muy emocionado, había logrado grabar algo muy interesante, pero aquí empezaría su tormento. Los lugareños le dijeron que esa gigantesca figura era algo casi normal para ellos, ya que se hacía presente con frecuencia, pero Andrew fue el primero en documentarla. Motivado por la curiosidad, Andrew decide acercarse a la montaña, tal vez podría captar el fenómeno más de cerca. Observó que desde el mismo punto la figura ya no se podía ver, y con la compañía de su perro decide subir la montaña. Aunque con una pequeña interrupción, la CIA le impide el paso. Este auto negro lo perseguiría hasta su casa, y días después, Andrew con una actitud muy nerviosa, subió un video asegurando que los videos que captó eran falsos. Ahora voy a hacer un informe oficial de lo que había pasado. Desculpe de que les despegue, pero todos los videos que posté eran restricciones, eran restricciones, eran restricciones, eran restricciones, eran restricciones, eran restricciones. Claramente estaba bajo amenaza. Es así como 10 días después, el tiktoker decide ser valiente y publica este video. Horas después publica lo que sería su último video, enseñando cómo ahora en dicha montaña, hay una instalación que al parecer es una base militar. No se supo más nada de Andrew, hasta que el primero de julio del año pasado, el periódico de la ciudad en la que él vivía, dio la triste noticia. Andrew Ryan Dawson, de 34 años, había abandonado este mundo. Su esposa salió a decir que la partida de Andrew no tiene nada que ver con los videos, aunque probablemente también estaba bajo amenaza. Y más allá de esto, hasta la fecha no se sabe nada más sobre este caso. Lo bueno de llevar años hablando sobre estos temas es que no tengo que aclarar nada. Este es un clásico patrón de los poderosos, silenciar a todas aquellas personas que pongan en riesgo su monopolio económico, político, cultural y social. Lo primero, ¿qué hace la CIA en Canadá? La CIA no tiene autoridad legal para actuar en territorio canadiense, ya que ambos países tienen sus propias agendas de inteligencia y seguirán sus propias leyes y regulaciones. Sin embargo, es posible que la CIA colabore con la Agencia de Inteligencia canadiense en temas de interés mutuo. La CIA es una carta muy importante de los que tienen el poder, y tiene la capacidad de operar en el extranjero. Sus operaciones en otros países están reguladas por las leyes y acuerdos internacionales. Que Canadá tenga algún tipo de regulación respecto a este tema es muy probable, ya que en 1829, cerca de Chesterville, Canadá, se halló el esqueleto de un gigante tan grande que un humano podía introducir su cabeza dentro del cráneo con facilidad. Ese fue uno de los cientos de reportes de gigantes en Estados Unidos y Canadá. En pantalla, algunos ejemplos más. Y hablamos de reportes por la zona, imaginen a nivel mundial. Por ejemplo, las catacumbas de Halsaflini en Malta, que tiene varios reportes que indican la aparición de un humanoide gigante, y que además fueron cerradas después de que un grupo de escolares y su guía desaparecieran. Algo muy similar al caso de Andrew. Y es que contamos con numerosos relatos en todo el mundo antiguo que no creo que sean casualidad. En cada continente se describe una raza gigante, y el propio Goliath bíblico podría haber sido un símbolo de estas personas. Las pinturas rupestres de Japón, América del Sur y el desierto del Sahara representan personas gigantes. Decenas de momias pelirrojas gigantes fueron descubiertas en una cueva cerca de Lovelock, en Nevada, y algunas tenían dos metros de altura. Los propios pueblos nativos de los Estados Unidos guardaron muchas leyendas sobre gigantes que vinieron en ciudades enormes al este de Mississippi, y así podría seguir durante horas hablando sobre reportes de gigantes. Estos Nephilim, descritos como gigantes a lo largo de toda la historia, según la Biblia, son el resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados y mujeres humanas. Por supuesto que estos ángeles para muchas culturas son alienígenas. Pero lo más importante es que la teoría dice que los Nephilim y las familias que hoy controlan el mundo moderno son la misma tribu genética. Una teoría que afirma que el ser humano está totalmente sometido a la maldad de esta raza. Claro que ahí estaríamos entrando en otro tema, pero la reflexión es que tal vez Andrew Dobson se estaba metiendo en un territorio más profundo de lo que imaginaba. Ni bien contemos con alguna ecualización sobre este tema la estaremos compartiendo. Suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.